Adivina la respuesta de los dos acertijos. ¿Cómo se llama un boomerang que no vuelve? La respuesta es, palo. No olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. Soy chiquita, soy medrosa y tengo luz propia. La respuesta es, la luciérnada. Cuéntame en los comentarios, has podido descubrir la respuesta del acertijo. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.